¿Qué tal la gente? Bien. ¿Saben que dependen de la Unión Europea? Que las decisiones que toman, su gobierno las obedece. ¿Ustedes han comprimido? ¿Por qué? Vous dependéis de la Unión Europea. ¿Los empresas se dirige? ¿Quién no hay voluntad en Estados Unidos? ¿Quién no hay voluntad en Estados Unidos? ¿Quién no hay voluntad en Estados Unidos? y macron y rezo les ordres y eso es una contradicción porque los eólicos los ponos soleros en Alemania en Francia, no creo que eso va a hacer de la mierda y verte por ejemplo este coño que ellos están haciendo con el carvón que ellos achetan en Ruggi ahora eso, eso es una contradicción hay que arreglar las coñerías hay que arreglar las coñerías pensé que en los países en América Latina no, 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 no no, 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 no no, 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 no. si même a la rack por la touca un acto de ropa la chandry, sucre blé au atout viandes produce de laitier rement encore pétrole on a tout ça va vous aviez pero bueno, ellos han un poco retirado, vamos a decirlo así, no hay nada más allá, incluso la Polonia, ellos dependen. Entonces, la segunda vez, yo me lo repito, pero no siguen en Europa, no siguen en Europa, o en otro país de Europa, o en un país similar a Europa, es decir, con el mismo tipo de política, eco-verte, extremista, bueno, las centrales nucleares, es lo que hay mejor, la Suiza tiene barrages hidroeléctriques, es caro como energía, pero bueno, no importa mucho, bueno, entonces, ustedes entran en el muro, por ejemplo los profesores las lembrándoles,ules van a decir sus contradicciones, el 80 y han fue contra el control de la Nuca bandita, pero no hemos apodered 4 veces porque es y bueno, tenemos la chance, tenemos el gas, es verdad, hay más bien que no hay más de agua, aquí no hace así frío, la noche, así, lo que, rey, y se refiere, la Europa está en train de se enfoncer, está en train de se noyer, está en train de couler, así que no hay que quedarse en Europa pero el problema es que los prenses pueden ir para comprar una casa los intereses no tienen nadie que va acheter a su barraca y a su terra ustedes van a hacer como los venezolos migrar y dejar todo detrás de ustedes piensa la gente piensa esta es la versión argentina piensa piensa chau